Quiero que me comprendas Y atiendas y entiendas Lo mucho que he soñado Esperando por ti Bajaste de las nubes para mí Trayendo del inmenso azul turquí Las ansias de quererte a ti Y solamente a ti Llenaste de ilusiones Y encantos mi vida Borraste para siempre Mi eterno anhelado Ahora estás junto a mí Y aunque el cielo sufra por ti Aunque las nubes lloren tu amor Con gran dolor No te podrán rescatar En mis brazos has de quedar Y tus ojos siempre serán Mi sol, mi cielo y mi mar Ahora estás junto a mí Y aunque el cielo sufra por ti Aunque las nubes lloren tu amor Con gran dolor No te podrán rescatar En mis brazos has de quedar Y tus ojos siempre serán Mi sol, mi cielo y mi mar No te podrán rescatar No te podrán rescatar